El primer paracaídas práctico fue inventado en el año 1783 por Luis Sebastián Lenormann, quien ideó el primer modelo de paracaídas con el que se podía saltar desde 100 metros de altura. Luego, este evolucionó, teniendo un gran apogeo en la Segunda Guerra Mundial, siendo utilizado para tácticas de guerra, y en la actualidad se mantiene como alternativa de combate, como también en la práctica de deportes extremos. En el verano de 1998, específicamente un 31 de enero a las 20.30, se celebraba un cumpleaños en la comuna de Maipú, región metropolitana de Chile, donde un asistente de esta fiesta captó unas formas extrañas en los cielos, que testigos describieron como cinco personas volando como si tuvieran unos globos sobre sus cabezas o bajando en paracaídas. La investigación del CEFA lo catalogó como un caso sin explicación. Te esperamos este jueves, 21 horas, por Ufolix.